Vecinos de la comunidad La Florida, en el oeste de Barquisimeto, en la parroquia Guerrera Anasoto, denuncian múltiples problemáticas, sobre todo en materia de aguas servidas que hasta ahora no han sido atendidas. Mire, aquí la problemática que tenemos aquí es grave, varón, es grave, mire. Yo vivo aquí en la esquina, ¿verdad? Ya yo no tengo terreno donde hacer otro séptico. Mi casa se me hundió, se abrió completamente las paredes, y yo tengo familia, tengo mis tres hijos, tengo mi esposa, y yo estoy preocupado porque si se llega a llenar el séptico que tengo ahí, ya yo no voy a ir allá, ¿a dónde hacer más séptico, ves? O sea, es decir, ya me va a tocar tirar el agua para la calle porque ya no me queda de otra, porque ya tantos sépticos que tengo yo ahí, mire, como uno, dos, tres, como cinco sépticos en el terrenito mío. Ahí entró un camión y se hunden, metí un camión ahí de arena y se hundió. Ahí quedó atrapado el camión ahí y me dañó la pared. Entonces, pues yo, concha, yo le pido a las autoridades que, por favor, nos ayuden aquí, en la comunidad de la Florida, de las cloacas, por ahí me han dicho que iban a venir las cloacas, que iban a meter las cloacas, que ya estaba el proyecto listo. Incluso se fue a Caracas, ya habían aprobado, me han dicho que iban a empezar a traer material, lo que son los tubos, para el tubo madre, que es de la calle 5 derechito, hacia la vía Nazareno, para allá pasar, sale para la vía productiva. Pero, hermano, esta es hora que no nos han dicho más nada. Entonces, mire, la gente ya, mire, tira todo el agua para la calle porque no nos haya que hacer ya. Sí, porque ya no tienen dónde hacer más baño, dónde hacer más séptico. Pues ya no hay, ya estamos colapsados, pues ya estamos ya al borde de todo. Si nos dieron respuesta, pues estamos esperando, ¿verdad? Y también los botes de agua, que hemos hablado con las personas, y este, no acuden al llamado, pues que cada vez pasamos casa a casa, informándoles por sus problemas. Ya hemos, este, hecho porque ha habido muchos niños enfermos, hay personas adultas, y la gente no hace caso. ¿Aquí no hay tubería de aguas hervidas? Tenemos agua, no, las cloacas no nos han, no las han instalado. No las han instalado, pues ya tenemos, este, gracias a Dios, primeramente, este, ya tenemos el proyecto, ya estamos, ¿para qué? Para empezar, pues estamos esperando para empezar el proyecto de las cloacas. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Pozos sépticos? Pozos sépticos, ajá. ¿Y la gente todavía puede hacer pozos sépticos aquí? Este, algunos ya no pueden hacer porque los terrenos son pequeños, ¿verdad? Y algunos lo tienen, y algunos tienen tres sépticos, dos sépticos en su casa. Esta problemática tiene afectadas aproximadamente a 400 familias que se les dificulta el desagüe de las aguas hervidas diariamente en su hogar. En la cámara de John Nisilva, quien reporta para ustedes, Daniel Ovedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Marquisimeto.